Te llené tanto de detalles que ya ni te ves Llegué la rosa todos los días hasta que la ahogué Hice todo pa' tenerte pero fue al revés Quítate el maquillaje que de ese no fue que me enamoré Dime acá de ti, disculpa la pregunta Es que ya no te siento aquí Y tú me culpas y yo sin culpa Anoche hablé con los tragos Y me dijeron que te mandé pa'l carajo Hoy brindo por todo lo que hiciste Por las clases de cabrón que me diste Y esa serpiente mudó la piel Ese güey ni puse le acabó la miel Hoy brindo por todo lo que hiciste Por las clases de cabrón que me diste Y esa serpiente mudó la piel Y este güey ni puse le acabó la miel Se me fue un culito y ya llegó otra baby Mami yo soy Gucci y me cambiaste por Old Navy Tú me lo hiciste así que no te quejes Que cuando venga otro te coma y te de Mami ya no es por tu culpa Y ese güey ni puse le acabó la piel Hoy brindo por todo lo que hiciste Por las clases de cabrón que me diste Y esa serpiente mudó la piel Y ese güey ni puse le acabó la piel Y aún no hay pincel que pinta esa pintura Perdí los planos de esa arquitectura ¿De qué te sirve toda esa lindura? Si tu alma es más oscura que una noche sin luna Más amarga que una cerveza caliente Ni los latidos de tu cora ya se sienten A nuestra historia tú le borraste el título Y le quitaste el sentido a los versículos Los tragos tenés la razón No estoy contigo y se siente cabrón Hasta Cristiano pierde el balón Limón y sal pa'l patrón Hoy brindo por todo lo que hiciste Por las clases de cabrón que me diste Y esa serpiente mudó la piel Y ese güey ni puse le acabó la miel Hoy brindo por todo lo que hiciste Por las clases de cabrón que me diste Y esa serpiente mudó la piel Y ese güey ni puse le acabó la miel Salud por eso Rich Music